¡Oye! ¡Llegan las estrellas de los perros del mar! Yo soy Pepe y yo soy Toño, y somos empresarios. Como en todos los negocios del país, damos empleos a muchas personas que trabajan para dar una mejor vida a los que quieren. Y al comprar, ayudan a más familias. Las empresas somos millones de mexicanos trabajando para salir adelante. Empresas como la nuestra generan 8 de cada 10 empleos del país. Y hacen que las cosas funcionen mejor. Con empresas, todos salimos ganando. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Estamos de regreso, amigos de CBC Deportes, con esta estupenda entrada que estamos viviendo en el centro de convenciones de Tlanepantla. Y han iniciado ya cuando la tranquilidad también ha arribado a este encordado. O puede representar también el ojo del huracán. A ver que Estrellita se ha ido sobre Medusa. Y ahí va la persecución. La sacan por encima de la tercera. Queda en la ceja del encordado. Buscaba el golpe. Falla Medusa y Estrellita a la tercera cuerda. Atrapando bien a Medusa y enviándola hacia abajo del encordado. El que ingresa es el cerebro negro. Falla con el lazo al cuello. Las tijeras. Y otro que va hacia abajo del encordado. Dominado el cerebro negro. Por esta claviadora que llega con imagen renovada como lo es Estrellita. Yo creo que estamos viendo más... Ya me estoy preocupando. La estoy viendo tanto que me está preocupando. Esto es demasiado, demasiado provocativa. Y eso solo puede hacerlo, debe hacerlo conmigo. Pero en fin, yo sé de su amor a la lucha libre. Estamos viendo en estos momentos cerebro negro que no tiene nada de provocativo. Y en estos momentos está recibiendo una sopa de su propio chocolate. Está sintiendo lo que es el castigo. Como lo marcan los rudos ellos mismos. Y el maestro dando clases. Sus evoluciones perfectas. Su caminar sobre el cuadrilátero como en el ballet. Sabe cada paso, sabe cada movimiento. Y sabe lo que tiene que hacer perfectamente. Lo toma con estas tijeras el cerebro negro. Y le viene hacia abajo del encordado. Aunque regresa este luchador por una posible revancha sobre Skate. Que es muy escurridizo. Y lo envía nuevamente a visitar los primeros vídeos. Sí, bastante golpeado. Regresa a la esquina el cerebro negro. Y hoy, hoy en la rebelión, nuestro evento estelar. Lucha encadenado. Charlie Manson contra Ex-Fly. ¿Cuál es el pronóstico del tirante? Es que obviamente estarás ahí arriba en el cuadrilátero. El pronóstico que la justicia estará presente. No va a haber la inclinación de la balanza hacia ningún lado. Yo creo que el que mejor preparado venga es el que va a ganar. Hace un momento vi al Mosco por allá que estaba entrenando. Y yo creo que eso lo da como favorito. Pero favorita es ahorita Estrellita. Mira nada más esa pechonalidad con la que está enloqueciendo al público de aquí de Tlalnepantla. Que es sorprendente. Yo creo que viendo a Estrellita me olvido de todas las deudas que tengo y de que tengo que regresar a casa. Y Skate es el más feliz. Y el problema viene para el Cerebro Negro que ese tipo de distracciones le puede costar la derrota en este combate. Pero logró evadir la patada y ahora va a imponer sus condiciones. Ahí lleva sobre el esquinero. Y allá va el Cerebro Negro con ese lazo al cuello. Borlándose del apoyo que había tenido del público. Y el golpe que le está dando al pecho. No sé qué tan válido sea. Pero allá va el Cerebro Negro ahora de largo. Y Skate ingresa al encordado con esas tijeras a su estilo. Enviándolo así al otro costado del encordado. Aunque ahora Medusa levanta el tonelaje de Skate. Está tomando pero no cierran a Nelson. Y la equivocación. Medusa se va con todo sobre el Cerebro Negro. Sí, una equivocación que les puede costar muy caro. Nuevamente tratan de atacar en equipo. Pero Skate está muy atento. Y también Estrellita para impulsar a su compañero. Y simultáneamente tener el derribe de la Medusa y del Cerebro. Paquetito para el Cerebro Negro. Pero ya en toque de espalda se llevaban a Skate. Las mujeres aprovecharon la distracción que tenían tanto Skate como el Cerebro Negro. Para atraparlos en el toque de espalda. Jodazo y hacia abajo del encordado. Y también la patada para sacar de este combate a Estrellita. Y se quedan dos hombres que también han demostrado un estupendo nivel. Como lo es el Cerebro Negro y Skate retirante. Estamos viendo mucho público que está apoyando al Cerebro. Yo creo que cada día el público despierta más. Y siempre va a apoyar a los triunfadores. ¿Qué es lo que va a hacer el maestro? Estamos viendo que no solo llaves puede poner. También ejecuta un lance precioso. Como si fuera un Nobel de 17 años. Compuso el camino para caer con ese mortal hacia atrás. Sobre el Cerebro Negro. Ahí la repetición se estaba quedando corto. Pero aún así lo grabaron de higiene sobre el Cerebro Negro. Y algo ya planea la Medusa. Con todo su tonelaje se va a aventar sobre la humanidad de Skate. Eso es lo que pretende. Mi Cerebro tiene al gran maestro ahí sometido. Ya se lo había colocado ahí la plancha de Medusa. Y solamente falta una por volar. Y esa Estrellita que va a la tercera cuerda. Está lista para jugarse la vida. Abajo Sky de Medusa. Y el Cerebro Negro. ¡Tornillo de Estrellita! ¡Sobre los tres gladiadores! Yo creo que Estrellita viene por todo. No viene por medianías. A los perros del mal viene por su consolidación total. A ser la mejor de la lucha libre en esta jauría. Y yo creo que en unos días va a ser la mejor a nivel nacional. No nada más por su belleza. Por lo que está mostrando aquí en el Centro Cívico de Tlalnepantla. Precioso para ser mujeres en el mundo. Y el gran arrojo de Estrellita. Sexy Estrellita. La podemos denominar a partir de este momento. Los que regresan son los hombres después de los lances de las damas. Y es Sky del que golpea primero con esa pasada. Y le repite la dosis al Cerebro Negro. Y lo está tomando con este toque de espalda. La cuenta está llegando a tres. Atrapado el Cerebro Negro. Es derrotado y la victoria es para Sky de y Estrellita en esta lucha. Ya imposible que regrese la medusa después del alto impacto que recibió. Y merecibamente me parece Tirantes del Teri está avalando el triunfo de los técnicos. No es inobjetable el triunfo. Yo creo que esa firma que puso en ese toque al final de cuentas el maestro Sky de. Yo creo que nos hace dudar de la maestría, del conocimiento. Y el conocimiento que tiene para enloquecer al público Estrellita lo estamos viendo. Vimos lucha, vimos sensualidad, vimos arrojo, vimos maestría. Yo creo que vimos todo. Somos afortunados. Y queremos ver más de Estrellita en la rebelión de los perros del mal. ¿Más? Aquí la repetición. No tienes llenadera. Dentro de lo que esté permitido. Eres un goloso. La repetición, la plancha impresionante. Y después, contundente y claro también, Sky de consigue la victoria. Un poema sobre el tapiz de 6x6. Consigue la espalda plana. Totalmente mis respetos y admiración por el maestro Sky de. Algo que solo se puede ver aquí en los perros del mal y a través de BBC de Forte. Pues nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con una lucha que ha llamado mucho la atención. Encadenados, Charlie Manson y X-Live. Ese será nuestro evento estelar. A continuación, proveemos la rebelión de los perros del mal está a través de CERCE DE PORTE. Por fin, esta noche, aquí, en Telefanta, busco de la merced, tal y como te quería. Lucha extrema, encadenados, y a verte que un perro sale más con reas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega una de las grandes estrellas que viene hoy por el orgullo después de todo lo que ha sucedido con su rival. Él es el rockero mayor y han decidido que esta confrontación continúe en lucha extrema. ¡Charlie Manson!